A solas con Joe Pesci, Fineso Persi Estás perdido chichi, una catarsis Rapper de catequesis, necesita prótesis El día del Génesis, que dijo Nasti Que no pase trama, play a bucha mama Tú a la cama, no ventas cama, pillo ni si Jamás estará en tu programa Hijo de puta, V de puta, no sabes otra Puto pelota, sabes de la Z y te equivocas To like, como of style Quiero fantasy, mofo, fuck, fui con la cracker En si cor, con y estraeo a su primer rap Main show, like bro, no me, banco real Pulsí, primer gangsta, Skulli D Flip así pero más raro en tu jeto, en City Ring Aventura en el Lee Rick, Gloth and Creed Primer bass, Steep, S-H-O, Travelman Flipando la instrumental, Willy D Frickero Boy, su normal Chariah Mechuch, they're jumping up like a Lenz 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 Como Kisam, Summa y Tiff, Black Steel, Chardy Asorbe mi fuerza de JBC El coño, tu piba, comida Kinelli, Podium City como Romney Owe y yo el Gulli Daddy Kane, Reggae directo, Spoonie G, padrino de esto, Kooji, Rakol, Chili, Nancy Sam, best feeling, top feeling Alto standing copia matando el logo de Randy Rapper copiando tos a la B, Real 90 bases K-Dev Apréndelo pipa, tu huevo se gripa, un veterano me la pela, jamás bufela Guarda la billetera, cabrón No vendo ni podrás comprar mi opinión Gafa, pasta, falco y chain, como el negro más pila Eres un blanco de cuello blanco y tan blanco pareces vanila Espabila, no hay suceda en mi mochila Nissan ni limón, solo quiero tequila Chariah Mechuch, they're jumping up like a Lenz Lenz Yorna be a friend of mine to your life I'm three I hope we see it out for you but just gettin' over Take my advice cuz the giant said so Chariah Mechuch, they're jumping up like a Lenz Lenz Yorna be a friend of mine to your life I'm three I hope we see it out for you but just gettin' over Take my advice cuz the giant said so Dope